Nacido allá en Tamaulipas, cien por ciento mexicano Humilde pero valiente, de un corazón muy humano Patrón le llama a su gente, y sus compas el tocaño Muy joven entró al negocio, por cuestiones del destino Ahora es muy respetado, en los Estados Unidos También el nuevo Laredo, es un hombre muy querido Admirador de su padre, y también de su padrino Su vida no ha sido fácil, pero ha limpiado el camino Unas veces con billetes, y otras con cuernos de chivo Así ha ganado terreno, con sus compas y sus primos Alegre y enamorado, el tocayo siempre ha sido Con una mujer bonita, lo miran muy de seguido En jets y carros blindados Va y visita a sus amigos Rodeado de guardaespaldas, y sus primos como siempre Música Oyendo puros corridos, de sus colegas valientes Charmín, el oso mañoso Música Gran amigo del DF Música Pejas, Atlanta y Florida Nebras cayó, no les falló New York y las Carolinas También sus kilos llegaron La bodega está repleta De periquitos y gallos Lo que se ofrezca a Chicago Música Música Pa' servirles el tocayo Música Música Música